Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy El día de hoy Donato está encerrado en un manicomio Y tiene 100 botones misteriosos para escapar Pero estos 100 botones son todos malvados ¡Tengo miedo! Pero antes de empezar, no olviden dejar su like y su suscripción Te deseo mucha suerte, aunque yo sinceramente no creo que tú puedas salir de aquí Más tarde Dios mío, señor Sidney Gente, no sé cómo llega este manicomio, solamente desperté y aparecí aquí No puedo usar mis manos porque estoy atado, como pueden darse cuenta Así que puedo usar mis codos, mis hombros, mi cabeza, mi rodilla y ya Disculpa, si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... Así que voy a empezar con uno de estos botones, pero tengo miedo porque parece que todos son malos Voy a empezar por el botón verde, a ver... Ahí está ¡Bomba de olor! ¡Bomba de olor! No, 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 no ¡Oh, huele a peo! ¡Huele a peo! Alguien se cagó, fue el médico seguramente que se echó un peo Lo tenía enlatado Se echó un peo enlatado No sé, ya, se acabó Ok, era poquito Era un peo que se iba muy rápido Bueno, eso no fue tan malo Mis peos huelen peor que eso, o sea, así que... Gente, seguimos con otro botón Este peo no fue tan malo Botón amarillo, a ver... ¡Picana eléctrica! ¿Picana eléctrica? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Pensabas que te ibas a librar ¡Picana eléctrica! Podría ser el fin del hombre araña No seré tan malo aquí Tú decidirás dónde quieres que te dé el corrientazo Pero tienes tres segundos para elegir Ya Eh... Una nalga ¿Una nalga? ¿Estás seguro? No, 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 no ¿Por qué? Mira, voy a dejar que lo veas No, no Algo así te da ¡Ah! ¡Ah! Ya me te quedes quieto si no va a doler Dale, dale, ya, 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 ya ¡Ya va, ya va! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios! ¿Te dolió? Sí ¿Quieres otro? No, no, no ¡Ah! Sentí que me inyectaron como con 15 inyectadoras el culo, loco ¡What the fuck! ¿Quieres otra prueba? No, no, no ¿No quieres nada seguro? Sí, seguro ¡Ah! Me retiraré Pero te aseguro que esta no será la última vez que nos veamos ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! Eso no me lo esperaba Gente, después del Taser no sé que sea peor Ni siquiera sé cuál escoger porque ya tengo demasiado miedo Primero voy a escoger el azul de aquí ¡Ducha fría! ¿Ducha fría? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿En dónde me metí? ¿Qué hice para merecer esto? Está demasiado frío Y me estoy meando Siento que un hielo de eso me rompió la cabeza ¡What the fuck! Y casi me resbalo Quiero salir de aquí demasiado rápido Gente, ya no aguanto estar aquí Rápido, rápido, rápido Botón rojo ¡Polvos pica, pica! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Me pica! ¡Sí pica! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que hice mal? ¡Dios mío! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! Gente, no aguanto No aguanto Esto es lo peor que he hecho en mi vida Debo escapar ya sí o sí de aquí con este botón Y debo brincar porque está muy lejos ¡Slime! ¡No! ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo fallaron! ¡Lo fallaron! ¡Estás malísimo! Me ha polido en la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Búrlate! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Búrlate todo lo que quieras! ¡Ah! ¡Pero es lo más inofensivo! ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡No me duele esto! ¿No hay más? No ¡Se les acabó, gente! ¡No tienen más! ¡Ese fue el botón de la suerte! ¡Seguramente estoy a punto de escapar! ¡Ah, sí! ¡Pues ya lo veremos! Gente, yo creo que este rojo de aquí va a ser la salvación ¡BREBAJE NATURAL! ¡BREBAJE NATURAL! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué feo huele eso! Huele como a menta pero es otra vez agua fría pero con olor feo no sé qué es peor pero me está dando aquí hipotermia me voy a morir congelado debo escapar ya de aquí gente el botón rojo de aquí confíen confíen 100% bien, dejen un like ahora mismo y suscríbanse a este botón rojo es la salvación ¡PASTILLAS! ¿PASTILLAS? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay Dios! ¡Dios! A lo mejor una de estas pastillas va a hacer que se me calme el dolor que tengo en la cabeza por el hielo que me tiraron no sé cuánto falta para escapar no sé cuál de estos va a ser pero seguramente este debe ser peor que el anterior ¿Qué es? ¡Diarrea! ¡Diarrea! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Huele! ¡Huele a chocolate! ¡Huele a chocolate! ¡Comió mucho chocolate y luego lo cagó todo! ¿Es diarrea esto? ¡No mames! ¡Qué asco! Gente, menos mal que no era diarrea en serio porque si no me fuera muerto en esta caja de infección intoxicado y he presionado muchísimos botones ya voy a presionar este azul de aquí con el pie pero no quiero no quiero resbalarme ahí lo presioné ¿qué es? ¡Vomito! ¡Vomito! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Es vómito! 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 ¡Gente! ¡No puedo con el olor a vómito! ¡Este botón es la salvación! ¡Pollo frito! ¿Pollo frito? ¿Pollo frito? ¿Qué? ¡Pollo frito en serio! ¡Y estoy suelto! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! No ¡Fue un sueño! ¡Sigo aquí! ¡Sigo aquí! ¡Salida! 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 ¡Pero estoy amarrado! ¡No me puedo levantar! ¡Quieto! ¿Qué dices? ¡Salida! ¡No! ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Será peor! ¡No! ¡Déjate! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Y esta vez no decidirás dónde! ¡Alejate! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Será peor! ¡Tú quieto! ¡No te hagas daño! ¡Vengo a salvarte! ¡Vengo a rescatarte de este lugar! ¡Tranquilo! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Sí! 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 See you guys next time! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Suscríbete!